Olga es una mujer apasionada con lo que hace, con una voz extraordinaria, con un carisma extraordinario. Puedes retirarse y volver y vuelven con la misma fuerza, como si no se hubieran ido. La mujer boricua, obviamente, siempre, modestia aparte, es más bella. Eso que se impone rápidamente a nivel visual. Pero después cuando se suben al escenario, son otra cosa.